¿Qué onda gente de YouTube? Estamos con un nuevo video y el día de hoy gente vamos a llegar a los 300 millones en mi cuenta y también vamos a ver algunos sobres que de plano no deberían de abrir para nada en este evento, de verdad que es una auténtica estupidez o gastarse joyas, recursos y cosas así en esos sobres y aparte vamos a ver un poquito lo que es el subidón del mercado que todavía, todavía sigue subiendo más, sobre todo en los iconos de evento, así que estén atentos al final del video y bueno, sin antes ya saben, dejen su like, suscríbanse al canal y activen la campanita bueno, como se dan cuenta pues saqué a este Lisandro Martínez, iba a decir, Lautaro Martínez, vamos en camino a Peter Smeichel creo que voy bien, bueno ya estoy recuperando puntos porque saben que perdí bastantes por andar gastando en puras tonterías pero bueno, creo que ya voy a ir recuperando un poquito los puntos y nos vamos a ir poniendo el corriente en el camino para llegar a Peter Smeichel pero como se dan cuenta, pues bueno, vamos a vender a este Lautaro Martínez que bueno, en este precio ya se ha mantenido pues un buen tiempo así que yo lo voy a vender de una vez como está, bueno ahí gracias a Vlad y por mandarme sus TikToks pero bueno, ahí está, como se pueden dar cuenta, pues lo voy a vender en 20 millones, 20 millones que ya saben que la verdad se queda bastante bien igual saben que a ese Lautaro Martínez lo pude haber metido en mi equipo, saben que es una de las cartas que más me gustan pero ustedes también saben que en este preciso momento yo lo que estoy haciendo es ahorrar la mayor cantidad de monedas posible para cuando salga el equipo del torneo, pues así comprarme todos los que se puedan, también tanto iconos como jugadores de 108 y bueno, aquí me salió Stones, la verdad no recuerdo ahora mismo en donde me salió ese jugador pero bueno, igual ahí me salió también este Lautaro, bueno Lautaro más bien lo saqué y bueno, se vendió ese Stones que la verdad afortunadamente pues está en un precio bastante bueno para venderlo y pues también se vendió ese Lautaro y con eso gente, creo que llegamos casi a los 300 millones todavía no llegábamos a los 300 pero estábamos ya a 10 melones de llegar a los 300 la verdad es que era un objetivo que yo no tenía pensado llegar yo llegaba a más de los 200 millones y yo dije aquí voy a llegar pero pues afortunadamente pues ya estamos casi arriba pero bueno, aquí tenemos las recompensas de, bueno del ranqueo o de las recompensas estas del torneo de fin de semana, las recogemos también me dan aquí los FIFA Points semanales y los de cada 28, bueno de cada día del pase este de 28 días y bueno, en el primer sobre nos tocaba aquí este Enzo Fernández que bueno, obviamente no me servía mucho, también me salían 750 mil monedas hoy se me traba todo y me salía también Virgil Van Dijk gente y aparte de ese millón de monedas, la verdad es que Van Dijk era uno de los mejores que puedan tocar obviamente hubiera estado muy bien que saliera Courtois, que saliera Messi, que saliera Cristiano que saliera Neymar, que saliera Mbappé, que saliera Hugh Minson pero bueno, igual no está nada mal, son 20, bueno casi, sí 20, casi 30 millones de monedas por ese Virgil Van Dijk, así que está bastante bien y bueno, se van a dar cuenta que yo a ese güey pues lo voy a poner a la venta obviamente no iba a desperdiciar para nada la venta de ese Virgil Van Dijk que son prácticamente eso, casi 30 millones igual el men, tampoco ha subido mucho de precios si se fijan, llegó solamente a 31 así que está bien que lo haya puesto a la venta ya directamente en ese precio y pues también Enzo Fernández, que son cartas que yo no sé cómo se venden, pero es que se venden ahorita lo van a ver, pero bueno, ahí están también estoy vendiendo otras que están por ahí que bueno, de plano no se venden, lleva muchísimo tiempo y nomás no se venden y bueno, aquí se dan cuenta que pues ahí está Van Dijk, 28 millones y se vendió Enzo Fernández que tenía más de mil ventas bueno, más de mil solicitudes de venta y el cabrón también se me vendió y pues bueno, aquí recogíamos 29 millones me quitaban bastantes millones pero llegábamos a 321 millones y bueno gente, después de haber visto todo eso que acabamos de ver bueno, llegar a los 300 millones como se dan cuenta ya son 324 millones que si entre que jugar el evento y esta cosa de invierno esta fiesta de invierno que se me fue la onda pues con eso llegamos a 324 millones y bueno, el día de hoy vamos a abrir ya para cerrar este video vamos a abrir unos cuantos sobrecitos de la ruleta gente esperando pues a que nos toque algo por ahí ya he visto que mucha gente le están saliendo más cositas ahora sin la ruleta y pues yo tengo la fe de que ya se pueda sacar cosas en esta mendiga ruleta gente como se dan cuenta yo tengo solamente el jugador por sacar y de ahí en más ya no tengo nada más así que me voy a gastar esos 450 FIFA Points ya sé que puedo sacar más pero en este momento la verdad es que no me importa tenemos 8000 puntos con eso voy a gastar ahorita unos cuantos en la tienda no sé cuantos me van a alcanzar pero los que me alcancen así con eso pues me abro unos cuantos sobrecitos y a ver que nos toca porque igual si me pongo a jugar lo de bueno, me pongo a abrir estos sobres para los puntos de evento pues igual creo que ya voy al corriente así que no estoy mal igual ya después habrá un momento en el que me ponga a gastar más en el evento que en otra cosa pero bueno aquí ya saben que nunca tocan más de esas 450 fichas siempre toca lo mismo en la realidad entonces pues bueno estamos jodidos por esa parte pero pues quién sabe capaz que un día nos sonríe la suerte y nos tocan más de esos 450 puntos pero bueno el día de hoy ya se ve claro que hoy no va a ser ese día está clarísimo que hoy no va a ser pero bueno igualmente si nos llegan a tocar otras 1500 joyas pues abrimos otros no sé dos sobres o que diga otros cuatro sobres cinco sobres no sé ya veremos tenemos 2200 puntos vamos a ir de dos en dos para ver si nos toca el jugador y así reiniciar la ruleta y no perder puntos pero venga empezamos con estos dos de momento pues el jugador pura absoluta basura parece que no va a tocar de momento lo máximo que me ha tocado aquí fue un Stones hace unos días no sé si fue un Stones aquí o fue en otro lado ese Stones que me salió me parece que fue en otro lado pero bueno no me ha tocado nada bueno sinceramente un media 100 o algo así mira ahí está el jugador vamos a ver a ver si algo tenemos de suerte en este sobre es croata extremo bueno es un Kramaric es un Kramaric que vale 3 millones de monedas yo dije bueno capaz que es Luka Modric pero claro para que te salga Luka Modric tienes que meter ahí unos 4 órganos tienes que dar un adelanto de no sé unos 14 millones de FIFA Points para que te den un jugador de ese calibre pero bueno vamos a ver que nos toca en este sobrecito esperando tener fe eso es lo que tengo yo tengo fe yo tengo fe pero FIFA no tiene fe en mí y no me da la la probabilidad de un jugador interesante bueno por lo menos ya un media 100 ya nos tocó ojo con el jugador vamos a ver por lo menos que sea Kudus ah bueno ah bueno Ayu yo dije por lo menos el Kudus ese que me salga está bien pero no no me sale Kudus ni Iñaki Williams tampoco eh bueno vamos a ver ahora que nos toquen los refuerzos que nos toquen las joyas y así abrimos otros 4 sobres de estos si es que nos llega a tocar todo lo que nos tiene que tocar porque como veo las cosas parece que no nos van a tocar pero bueno por lo menos un media 99 y un media 100 porque antes tocaban puros medias 90 para abajo digo pura media 92 para abajo y era muy triste ver ese tipo de cartas pero bueno por lo menos nos ha tocado algo interesante pero yo quiero por lo menos ahorita rescatar las joyas es lo que estoy pidiendo nada más no pido nada más eSport por favor 50 mil y no están las joyas pues nada nos quedamos sin otros sobres pero bueno una Yu y tal pues esto por lo menos saben para qué ayuda pues simplemente para tener más monedas más monedas eso sirve eso sin duda eso es lo que yo estoy buscando ahora mismo ya que claramente pues es más complicado que toquen jugadores en la ruleta ahora mismo por lo menos yo eh yo ya no he tenido la suerte que tenía hace un tiempo y eso la verdad es que es bastante jodido y bueno otro tema bueno esto se va a vender este Kramarich se va a vender son otros 3 millones la verdad es que por lo menos he tenido la fortuna a lo mejor no en los sobres pero he tenido la fortuna de que se vendan las cartas por lo menos por lo menos bueno Kulibaly sigue subiendo de precio Zinedine Zidane ya está 2 millones arriba lo cual está bastante interesante me dan ganas de venderlo pero la verdad es que yo estoy enamorado de la carta de Zinedine Zidane Jairzinho está subiendo poquitas monedas pero está subiendo de precio ya está en los 70 millones gente así que es un precio bastante bueno como lo mencioné en el video anterior es momento de que se pongan a vender las cartas de de Icon Evento porque están subiendo muchísimo su precio este Jordi Alba bajó apenas unos 2 millones o sea ya es algo interesante Allison también bajó un poquito ayer bueno estaba en los 17 ahora están los 16 nada más tampoco bajó mucho pero sí que han bajado algo es algo que tenemos que ir checando todos los días todos los días con tal de bueno checar las cartas que uno quiere comprar en el futuro yo por supuesto que quiero a Ronaldo Nazario que bueno igualmente creo que lo voy a terminar sacando en el pase pero igualmente me interesa saber en cuánto va su precio porque siempre es bueno pues estar checando las cartas que uno quiere en un futuro obviamente cuando salgan las de 108 pues la cosa va a cambiar porque van a salir cartas de mucha más calidad y esto de 109 de Eusebio Michael como dije en el video de ayer van a empezar a bajar más de precio así que hay que estar bien bien atentos porque se pueden venir cositas de momento Ronaldo Nazario pues ahí anda entre que baja sube baja sube baja sube y no para bueno está medio loco los precios de Nazario igual es una carta interesante como para tenerla ahí en mente y si no la saco en el pase pues será cuestión de comprarla aunque yo creo que si lo voy a sacar pónganme en los comentarios en qué nivel del pase ayer vio el video de tío fifa pero no me acuerdo sinceramente cómo era la cosa pero yo voy en el nivel 50 si no estoy mal creo que voy atrasado como por 4 niveles o algo así bueno esperemos recuperarlos porque la verdad es que estoy bastante retrasado pero pues ya ni modo es lo que hay la verdad es que no me puse las pilas mira ya hubiera sacado estas recompensas creo que si saco todavía las de 700 puntos así que creo que si llego son 500 de ahí no creo que voy al corriente creo eh no sé la verdad pero bueno hasta aquí el video gente 324 millones ya en el equipo en la plantilla la verdad es que vamos bastante bien vamos bien encaminados obviamente la cosa va a cambiar cuando salgan estos jugadores de 108 en 10 días ya 10 días así que hay que estar bien bien atentos bueno más refuerzos todavía de por si ya tengo un montón de refuerzos ahora me dan más y pues nada 10 días gente 10 días solamente para que salgan los jugadores 108 4 de enero 4 de enero se viene lo chido gente nos vemos en un próximo video ya saben dejen su like suscríbanse al canal mañana mañana se viene un full de iconos de evento que me están prestando por ahí nada más que la cosa no salió bien hoy pero mañana seguramente ya les tenga ese video y pues también por ahí tengo algunos otros full pendientes tengo el de México también actualizado y tengo cositas más que quiero hacer reviews la de Eusebio la de Figo la de Kudus también que ya la quería hacer pero bueno por ahí pasaron cosillas pero bueno ya me voy adiós gente disfruten de lo que resta del año ya saben no se vuelvan locos y ahora sí me voy adiós soon